¡Primera capa! Necesitamos hacerla más gruesa. Leña con carbón, arena, papel... ¡Las capas deben estar más apretadas! Más tierra, mineral... ¡Ay, Sammy, qué desastre! ¿Estás cocinando un pastel sucio? ¿Dónde viste un pastel? Estos son bloques de minería. Me aburrí jugando al juego de computadora y decidí transferir a Minecraft a la realidad. Interesante, pero tal vez podamos hacer lo mismo, pero sin desorden. ¿Se te ocurrió una nueva manualidad? Un juego completo. Minecraft con un personaje y una recompensa por completarlo. ¿En la realidad? En la realidad más real. Hola, chicos. Ya preparé algo e incluso lo decoré en el estilo de Minecraft. ¡Zul! ¿Qué hiciste? ¡Hola a todos! ¿Qué pasó, Sammy? ¿Lo decoraste todo sin mí? No te enojes. Todavía tenemos mucho trabajo de decoración por hacer. Por cierto, ya puedes empezar. ¿Cómo puedo empezar si no sé qué hacer? Ups. Olvidé decírtelo. Será un laberinto de Minecraft. ¡Qué giro! ¡Genial! Necesitamos más piezas para los obstáculos. ¿Podrías hacerlas? No hay problema, Susie. Oh, ¿también mencionaste un personaje? Ah, sigue siendo un secreto. Pero cuanto antes hagamos la parte principal, más rápido lo descubrirás. ¡Cuenta conmigo! Mientras Sam no está escuchando, revelaré el secreto principal. El personaje de nuestro juego de cartón será una de nuestras mascotas. Somos tan aficionados a hacer manualidades para nuestras mascotas. Y no se preocupen, cuidamos bien de todas. Nuestro laberinto al estilo de Minecraft será cuadrado, por supuesto. Y ahora vamos a pegar unos cuantos bloques más. Añadimos paredes externas para hacerlo más duradero. Aquí también tenemos la disposición de nuestros futuros obstáculos. ¿Necesitamos más obstáculos? ¡Ah, estoy en ello! Sé que puedo contar contigo, Sammy. Así que, la base está lista. La parte externa tendrá un conjunto de escalones de diferente altura y complejidad. ¡Sú! Me di cuenta de que invitarás a una de nuestras mascotas como personaje del juego. Así es, estaba a punto de decirte cómo pasará por nuestro laberinto. Dime, voy a hacer el casting entre nuestras mascotas. Nuestro personaje comenzará aquí y luego subirá. Habrá un verdadero laberinto esperándolo en la cima. ¡Interesante! Entonces bajará por la otra pared y a entrar. Habrá más obstáculos y el premio. ¡Entendido! Nuestro personaje debe ser muy inteligente y hábil. Se enfrentará a muchos desafíos. Sí, creo que deberías buscar entre los hámsters. ¡Estoy de acuerdo! ¡Empecemos el casting! Bien, mientras tanto haré el laberinto del techo. Espero que Sam pueda ocuparse de los escalones y el muro. Y el casting de mascotas para el papel principal de nuestro juego. Volvamos a la parte de pegar. Este laberinto comenzará aquí. Dato curioso, recientemente los laberintos de Seto se han vuelto muy populares. Se construyen en instalaciones médicas para la rehabilitación y también ayudan a los médicos a relajarse después de un duro día de trabajo. Así que el hámster elegido por Sam también recibirá terapia antiestrés en nuestro laberinto verde. Incluso lo envidia un poco. ¡Sustón! ¡Tenemos un problema! ¿Cómo me llamaste? Snowy y Ami muestran grandes resultados al correr. Así, Ginger son mejores para encontrar golosinas cuando las escondo. ¡Sustón a Sam! Haz más pruebas y no te olvides de preparar las piezas de cartón. ¡Copiado! ¡Oh! ¡Hoy tengo tantas cosas que hacer! ¡Cambio y fuera! ¡Por Sam Burundango! ¡La construcción es tan agotadora! ¿Cómo va a todos a mí? ¿Cómo puedes beber té cuando estoy trabajando para los dos? Me tomé un pequeño descanso. Lo hiciste muy bien. Estos pasos son increíbles. Además, elegí el hámster para nuestro laberinto. ¿Y quién es? Decidí que debía ser Ginger. Es un chico inteligente y bastante ágil. Gran elección. Será famoso. No puedo esperar a verlo en acción. Iré a preparar a Ginger para su gran momento. ¡Perfecto! Y estoy añadiendo algo de pegamento a los escalones, así que será más fácil para nuestra estrella escalarlos. ¡Oh! Creo que necesito acelerar. ¡Pop! Increíble. Ahora podemos pasar a nuestra escalera en los muros exteriores. Por cierto, a los hámsters les gustan los laberintos naturalmente. Los hámsters salvajes construyen casas complicadas para poder esconder mejor su comida, creo. Y también son criaturas muy activas. Pueden correr de 6 a 12 kilómetros en un día. Por eso siempre hay una rueda en las jaulas de los hámsters. Sammy, ¿estás haciendo tu pastel sucio otra vez? No, estaba entrenando a Ginger. Pero no estaba muy contento con eso. Tenía que hacer un trato. Veo que las negociaciones fueron duras. ¡Ah, sí! Este laberinto está saliendo realmente impresionante. Ginger estará muy contento al pasar por él. ¡Ay, realmente lo espero! Por cierto, ¿puedes ir a contárselo a Ginger? No, no. No revelaré el secreto tan pronto. Debería ser una sorpresa. Ah, como tú digas, Sammy. Por cierto, tengo otra tarea para ti. ¿Otra tarea? Sammy, no seas perezoso. En realidad es fácil hacer un cofre con premios para Ginger. Los premios son la mejor motivación. Solo necesitamos añadir algunos pequeños detalles. Harán que nuestro laberinto sea más diverso. Primero, haremos un puente colgante. Es muy fácil. Necesitamos pegar tablas hechas de palitos de paleta helada a trozos de cuerda. ¡Ay, espero que a Ginger le guste el puente! ¡Listo! ¡Sú, sú! ¡Una pregunta importante! Adelante, Sammy. No puedo elegir un premio para Ginger. ¡Manzana, zanahoria o pimiento! Pero, ¿sabes qué le gustan todas y estará feliz de recibir cualquier premio? ¿Están de acuerdo, chicos? Ah, y no se olviden suscribirse y presionar el botón de la campana. Así sabrán cuando hay nuevo video. Todavía no me he decidido por un premio para Ginger. ¿Y qué es eso? Es un desafío para nuestra pista. Toda mina tiene un carro. Eso no parece un carro, Sue. Pero estos son los rieles, no el carro. Y aquí están listos. Y aquí está el verdadero carro. Ah, ahora lo veo. ¿Y sabes lo que acabo de pensar? ¿Qué? Nuestra manualidad es una mina de cartón. Así que creamos una Minecraft como en inglés. ¿Entiendes? Mina de manualidad. Tu lógica a veces me vuelve loca, Sammy. Vamos a terminar nuestro Minecraft. Solo tenemos que pegar el laberinto superior. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo o no? Detalles, Sue. Detalles. Ay, debería recordarte todo. ¿De qué hablas? ¡De todo esto! Ah, claro, Sammy. Gran trabajo. Pongamos todo en su lugar. Los obstáculos son algo bueno, pero Ginger también necesita algunos juguetes. Me pregunto si le gustará jugar con ellos. Y, por supuesto, el premio para nuestro ganador. Ginger seguro ganará. ¡Wow! Voy a animar a Ginger. Tendrá una tarea desafiante que cumplir. Buena suerte, Sammy. Esto... ¡Esto es increíble! ¡Minecraft en la vida real! Y decidí no revelar lo que puse en el cofre, que sea una sorpresa para todos. Sammy, mira a quién me encontré. A la estrella del video de hoy. ¿Sabes, Sue? Eso no es justo. ¡Yo soy la estrella! Está bien. La estrella secundaria. ¿Te suena mejor? Sí, mucho mejor. Pero en realidad, Ginger también es increíble. ¿Empezamos entonces? Sí. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Oh, wow! ¡Miren lo flexible que es! Y aquí viene mi parte favorita con los escalones. ¡Vamos, Ginger! ¡Ah! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Te quedaste atorado? ¡Ah! ¡Esa es la dirección equivocada! No, ya descubrió cómo. ¡Ah! ¡Un poco más! ¡Puedes hacerlo! ¡Zu! ¡Zu! ¡Viene hacia ese puente tuyo! Supongo que Ginger no confía en él. Está bien, amigo. No debes de tener miedo. Bueno, parece que la situación está cambiando. ¡Lo logró, Sue! Ahora es el momento de subir más alto. Me recuerda a una serpiente. ¡Gran movimiento, Ginger! Oye, ¿por qué te detuviste otra vez? Está bien, está avanzando. ¡Vamos, Ginger! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! Y al laberinto. No puedo esperar a ver cómo lo aborda. Tranquilo y con calma. ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Ginger! Esa caja podría ser peligrosa. Lo que sea, Sue. Eso no es gran cosa para nuestro campeón. Bueno, supongo que le gusta. ¡Ginger, lo estás haciendo muy bien! La línea de meta no está lejos. ¡Ay, sí! Solo muévete con cuidado por ahí. Como había dicho antes, Ginger es un verdadero gimnasta. Estoy totalmente de acuerdo, colega. ¡Uy! ¡Se está yendo al carro! ¡Esa es la parte más emocionante! ¡Por Zamburundango! ¡Por Zamburundango! ¡Allá va! ¡Ya casi llega! ¡Casi! ¡El premio te está esperando! ¡Uy! ¡Más movimientos de serpiente! ¡Vamos, Ginger! ¡Eres un verdadero luchador! ¡Yugú! ¡Se metió en la mina! ¡Uy! ¡Veamos qué tan rápido puede encontrar el premio! ¡Está más interesado en las paredes! ¡Ah! ¡No tienes hambre, Ginger! ¡Ginger! ¡Es el camino equivocado! ¡Tienes que ir hacia el cofre! ¡Ups! ¡Ese bloque no sobrevivió al poder del hámster! ¡Zoo! ¡Eso es un poco decepcionante! ¡Hice lo mejor que pude para preparar este premio! ¡Creo que lo encontrará en un momento! ¡Oh! ¡Ahora es el momento para el premio! ¡Vamos, amigo! ¡Ábrelo! ¡Buen chico! ¡Y el premio es... ¡Una manzana! ¡Una cuadrada, por supuesto! ¡Ay, Sammy! ¡Pensaste en cada detalle! ¡Jeje! ¡Claro! ¡Chicos! ¿Les gustó nuestro laberinto? Presionen me gusta y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Y presionen ese botón de la campana ahí abajo! ¡Nos vemos en nuestros nuevos videos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!